Bueno, no nos vamos a mentir, todos sabemos qué clase de serie es esta, es una donde hay que tomar jugo o zumo. Volvieron los Anillos del Poder, la serie que, bueno, vamos a decir, intenta adaptar los apéndices de El Señor de los Anillos, que es lo único a lo que tiene derecho Amazon. Con esto me refiero a los derechos de autor. Más allá de eso, no pueden adaptar el Silmarillion o el Hobbit. Uno pensaría, aún así, que con los apéndices es más que suficiente para adaptar bien una historia. A lo mucho no desviarse demasiado del canon, más allá de que no lo puedan adaptar tal cual. Pero no, si quieren saber qué opino sobre adaptaciones y qué es lo que deberían hacer ustedes si quieren adaptar algo al cine o la televisión, vean este video. Esto no es una mala adaptación, directamente no es una adaptación. Más allá de los nombres de los personajes y los lugares, honestamente no sé qué otra cosa se supone que es del universo del Señor de los Anillos, porque la historia es totalmente original. Así que, a diferencia de mis reviews de La Casa del Dragón, por ejemplo, no voy a comentar las diferencias con los libros. Primero porque no soy súper fan de Tolkien, me encanta Tolkien, me leí todo lo que creo que todo lo que hay para leer de él, pero no soy tan fan como para remarcar puntos específicos. Así que no esperen un análisis de ese estilo, pero sí esperen muchos spoilers. Se emitieron los primeros tres episodios en Amazon, pero esta vez no me voy a quemar la cabeza viendo todo, que son como tres horas para después hacer un análisis súper extenso, no. Tengo otras cositas en mi vida, estoy siendo jurado en un concurso de cuentos infantiles, así que mi tiempo se ha acotado. Esta vez voy a analizar capítulo por capítulo. Hoy vamos a ver el primer episodio. Voy a esperar a que la gente se ponga al día con los tres y ya, probablemente la semana que viene, van a tener las reviews del episodio 2 y el episodio 3. Con eso en mente, vayamos a hablar de los anillos del poder y toda la multiculturalidad que vamos a encontrar en esta serie. Hay una escena muy interesante al final, ya vamos a llegar a eso. Y todo lo que para mí no tiene sentido en este capítulo y de lo que viene antes en la temporada 1. La serie arranca con un prólogo que nos cuenta qué pasó con Sauron y por qué lo mataron, Eidar y todos sus séquitos. Honestamente no termino de entender bien quién es Eidar, si era un elfo o qué. Pero bueno, tenemos un Sauron que es otro actor, porque era otro físico, que se lo ve bastante inútil, bastante débil y bastante traicionable. Me sorprende que este sea Sauron, la mano derecha de Morgoth. El Dark Lord, el Señor Oscuro, el Señor de los Anillos, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente esto no está en el libro. Nada de todo esto está en el libro, así que no lo voy a decir a cada paso de la review. Nada de todo esto está en el libro, o en los libros. Cuestión que Sauron es traicionado y antes de morir, como que congela todo en plan la bruja de Narnia. Menos a los orcos que estaban a su alrededor, a esos no les pasó nada, así que me pareció raro que todas las plantas y todo el ecosistema se congele, pero no las personas que estaban a su alrededor. Pero, en fin, no es lo más terrible que vimos en este episodio. Después sí, vemos que su sangre se va convirtiendo en una especie de Venom y va matando a algunos animalijos para después matar a una mujer y convertirse en el actor de la temporada 1. ¿Necesitamos saber todo esto? No, ya sabíamos que Sauron había sido traicionado por Adar y que Adar lo había matado o eso había creído. Que Sauron había sobrevivido, evidentemente. Y que, bueno, parece que estaba yéndose hacia las Southlands para reunirse con los orcos. No queda muy claro con qué intenciones, pero acepta irse con unos hombres en su camino al oeste, en un barco, que anda a saber dónde lo sacaron. Y ahí es donde conoce al tipo que tenía la heráldica de los antiguos reyes de las Southlands, que a quién carajo le importan. Y después cómo terminan esa balsa y de ahí a que conoce a Galadriel. Todo esto ya lo sabíamos. Nada de la información de todo este largo prólogo nos da algo nuevo. No nos interesa para empezar, pero más allá de eso, no le da una nueva capa de personalidad al personaje. No descubre un secreto nuevo que va a desarrollarse en el resto de la temporada. Es toda información que ya sabíamos de la temporada 1. Así que no sirve. Si son escritores, no empiecen así un capítulo o una historia o lo que sea. Dándole al lector absolutamente nada nuevo. Bueno, ahí terminan las aventuras inventadas de Sauron. Pasemos a lo siguiente. Volvemos al presente. Y nos encontramos con las consecuencias de la forja de los Tres Anillos a los Elfos. Que en el caso de la serie lo hizo Celebrimbor con la ayuda de Sauron. Un poquito le contó lo que es la aliación de metales. Creo que se dice así. Que es cuando se mezclan dos metales distintos o dos minerales y se forma uno más fuerte. Que Celebrimbor por alguna razón no lo sabía, pero así es como se hace el acero. Así que honestamente me parece raro, pero bueno. No importa eso de temporada 1. Estamos en la temporada 2. ¿Qué pasa? Elrond descubre que Galadriel no fue honesta con ellos y no les dijo que Halbrand era Sauron. ¿Por qué no se los dijo? No sabemos. ¿Cómo es que Elrond lo descubrió tan rápido leyendo solamente ese papiro donde aparecían los herederos al trono de las Outlands? Tampoco sabemos, pero bueno. Es la misma forma en la que lo descubrió Galadriel, así que es coherente. Cuestión que Elrond quiere descubrir los anillos porque dice que Sauron pudo haberlos mal influenciados. Y Galadriel no, porque los quiere usar para salvar a los elfos y detener a Sauron. Ponele. Celebrimbor, ¿qué opina todo esto? No sabemos. Están yendo los dos con el High King, Gilgalad. Y acá es raro. Las posturas son raras. ¿Por qué Galadriel quiere los anillos? No sabemos. ¿Por qué Elrond considera que los anillos han sido poseídos por Sauron o mal influenciados? Tampoco sabemos, aunque es una conclusión un poco lógica. ¿Por qué Kelebrimbor no importa en esta decisión cuando su elección de no ponerse los anillos de poder fue la que cambió la historia de la Tierra Media? Pero eso va a venir un poco después. Y sabemos que Gilgalad quiere los anillos porque está esta enfermedad que está matando a los elfos o no sé qué. Se tienen que ir. Está matando las hojas. Que vivimos en la temporada 1 y que el mithril es la forma que tienen para curarse. Bueno, todo esto es estúpido, absurdo y no está en los libros, pero bueno. Para mí Elrond quiere destruir los anillos de poder, no por alguna cuestión lógica, sino porque su versión de las películas del Señor de los Anillos quiere destruir el anillo único. Lo que hace esta serie, y ya lo hizo en la temporada 1, es todo el tiempo intentar machear a la trilogía copia líneas, copia escenas, copia personajes, copia lo que pueda copiar, porque no tiene nada nuevo para decir. Para los que no lo sepan, la gente que está detrás de esta serie es increíblemente woke y progre. Sé que hay muchos de mis suscriptores, no sé por qué, les molesta cuando lo saco a colación, lo woke y lo progre, pero a ver, esta es la serie que más lo demuestra. Y ahora vamos a llegar a eso, en unos minutitos voy a ponerme a hablar de cómo se ven los elfos y demás, así que denme un ratito y ya vamos a eso. Antes de seguir, si les gusta el contenido denle un like al video y suscríbanse al canal, recomienden, síganme en mis redes, me ayuda un montonazo. Gracias. Y la campanita. Cuestión que Elrond quiere destruir los anillos, no se los da a Galadriel y a Gilgalad y se va a los puertos grises donde está Kirdan. Kirdan es el gran constructor de barcos de los elfos y es el que lo despacha todos a Valinor. La apariencia de Kirdan me parece malísima. Primero porque es raro ver un elfo con barba, nunca son descritos así en los libros hasta donde yo sé. De hecho son muy específicos la descripción de los elfos. Pero bueno, antes de ir al aspecto de los elfos, Kirdan como que acepta el plan de Elrond y decide llevárselos él al océano, no sé dónde. Y al epicentro una batalla, lo así menciona honestamente, medio me perdí. Voy a ser claro con eso, pero no tiene importancia tampoco porque Kirdan en el camino decide ver a los anillos de poder. Antes de eso, no sé cómo o por qué el barco se detiene, está en barco a vela y deja de andar. Los barcos a velas no dejan de andar si hay viento que los está empujando, pero bueno, no vamos a ponerle demasiada lógica a esta serie. Y Kirdan saca los anillos y bueno, queremos ver los anillos de poder, ¿no? Se llama así la serie, pero no, no los vamos a ver todavía. Cuestión que vuelve y se los entrega a Gilgalad y a Galadriel. Acá Gilgalad, que es uno de los mejores guerreros de los elfos y grandes próceres, etcétera, es un poco torpe con las manos porque Elrond dice ¡Nooo! Y el otro como que se le caen los anillos así, se asusta. Es fácil de asustar, Gilgalad. Yo no le daría un anillo de poder a ese tipo. Y lo que no entiendo de todo esto es por qué los elfos parecen que se están corrompiendo con el anillo. Otra vez, se están copiando a la forma en que funciona el anillo único en la trilogía. Incluso cómo cae rodando, es un paralelismo a lo otro. Cómo las miradas de los personajes nos transmiten esa corrupción. Pero hay un detallecito importante acá. Estos anillos de poder, que son los más poderosos de todos los que forjó Sauron, aparte del único, bueno, que él ayudó a que los elfos forjaran, van a poder ser poseídos. Sí, pero ¿qué? Falta el único. Falta el anillo único. Sin el anillo único, Celebrimbor no va a percibir la influencia de Sauron. En el momento en que Sauron se lo pone en el dedo, y me gustaría mostrárselos porque tengo el anillo, pero no lo encuentro en ningún lado. Me tomé 30 minutos para salir a buscarlo y no sé dónde lo dejé. Para el próximo video, capaz que lo tengo, espero, porque me lo compré en Oxford y me muero si no lo encuentro. En fin, en el momento en que Sauron se pone el anillo en el dedo, es que él empieza a controlar todos los anillos. No solamente los 3 de los elfos, los 7 de los enanos y los 9 de los hombres, ya estaban creados para este punto. Así que que los elfos ya tengan reservas al respecto es raro, porque no sabían que Sauron era Sauron hasta que no se pone el anillo. Así que ahora nos vamos a tener que creer que Sauron vuelve a ver a Celebrimbor, y como este no sabe que es Sauron, Sauron tiene todo el tiempo de ir desde Mordor hasta, ¿dónde está? ¿Cómo es? Eregion. Pero el mensajero de Gilgala tarda mil años en llegar. Y después, como para terminar todo esto, los 3 elfos ponen las manos todas juntas repitiendo lo que hizo el prólogo de El Señor de los Anillos. Es una copia descarada del otro, no hay nada nuevo, no hay ideas originales. ¡Es una copia! ¡Una burda copia! Las que sí están son malas. Bien, ahora, ¿cuál es mi problema con esta multiculturalidad élfica? Que como vemos en esta escena, tenemos elfos tradicionales y elfos de etnias distintas. Que obviamente no son lo que buscaba Tolkien al respecto. Y pueden decir, bueno, pero es una adaptación libre, pueden hacer lo que quieran, es para un nuevo público, bla 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 bla. Sí, y cagarse totalmente en el autor original, cagarse en los fans de la saga, cagarse en la saga en sí. No están respetando la obra por sí mismas, no están respetando a la persona que escribió esa obra, que es mucho más inteligente y mucho más talentoso que todos los que puedan poner en esta serie. Y no están respetando a la audiencia. No respetan, básicamente. Los elfos no se ven así, discúlpenme, pueden querer que se vean así. Inventen su propia historia, inventen su propia historia fantasía donde los elfos son multiculturales y nadie va a tener ningún problema al respecto, porque va a ser original. Si es bueno o malo es otro tema, pero acá están usando el nombre El Señor de los Anillos y la base del Señor de los Anillos porque saben que vende, porque saben que a la audiencia le gusta. Si tuvieran que inventar algo nuevo y algo original, estas personas saben que va a ser un fracaso, porque la historia de por sí que escriben es pésima, entonces nadie las va a mirar. Y tenemos problemas con los actores, por ejemplo con Kirdan y Celebrimbor, que son viejos. ¿Y qué pasa? Los elfos son inmortales, pero también inmortalmente jóvenes. No se ven viejos, en un momento no tienen que tener arrugas. Veamos a los elfos de la trilogía de Peter Jackson y búsquenme a ver quién parece que está vejentado. Nadie. Tienen el pelo largo como se supone que lo tienen que tener por las descripciones de los libros, porque muchos, me acuerdo cuando salió la primera temporada, decían nunca dicen en los libros que los elfos tengan todo el pelo largo. Sí lo dicen, muchas veces dicen que, especialmente Elrond, y dicen cosas, por ejemplo, tenía el pelo largo, bueno, no literalmente, como los de su especie, porque los elfos son así. Es la moda, es la moda de los elfos. Obviamente son caucásicos y tienen el pelo dorado, castaño o rojizo, qué sé yo. Pero no se ven viejos, y Kirdan acá parece salido de, no sé, una publicidad de L'Oreal. No solamente tiene el pelo súper ondulado y lindo, yo qué sé, una barba que... Parece un hombre, parece de la raza de los hombres, no de la raza de los elfos. Y está viejo, o sea, Tolkien no es original con sus elfos, ¿ok? Tolkien se basó en muchas leyendas y libros y más. Uno de los que se basó es este, la hija del rey del país de los elfos, de Lord Dunsany. Y acá describen muy bien cómo son estos elfos, donde Tolkien toma inspiración. Si lo quieren leer, es interesante. Así que lo que hacen al cambiar a los elfos es apropiación cultural. ¿Creo yo, Martín Cicartz Karam, en la apropiación cultural? No, me parece una estupidez. Yo creo en el intercambio cultural. Creo mucho en que cada cultura, cada país, cada sociedad, cada persona, tiene algo para aportarle al mundo y a los demás. Y está bueno el intercambio de eso, de ideas, de comidas, de creencias, de formas de vestir, de formas de verse, de lo que ustedes quieran. Mientras sea positivo, el intercambio está buenísimo. Los progres del mundo actual, la gente woke, está en contra del intercambio cultural. Ellos creen que cada uno, cada cultura, cada parte del mundo, cada persona, tiene que atenerse a lo suyo. No puede compartir con los demás, no puede verse como los demás, particularmente los caucásicos. Está totalmente prohibido. Entonces, si estas personas agarran a los elfos y los convierten en los que ellos quieren que sea, es apropiación cultural según los estándares de ellos, ¿no? ¿Correcto? ¿Se dan cuenta las estupideces, las discusiones que tienen estas personas? Hay una cuestión rara con el montaje de este episodio. Hay mucha producción, mucho dinero puesto, pero siento que la gente atrás son todos ineptos. Hay una escena donde está Gil Galad hablando con Galadriel y Galadriel le dice que quiere matar a Sauron, así como sea, etcétera, etcétera. Y él le dice, bueno, por eso te tengo todavía, comandante, le dice. Corte a escena siguiente, ellos dos yendo, están yendo a otro lugar que se parece muchísimo al lugar donde estaban antes y ahí les informan que todavía no encontraron a Elrond. Esto es un error técnico de montaje. ¿Por qué? Para empezar, no hay continuidad entre una escena y la otra como... O sea, están vestidos parecidos, pero bueno, Elrond se pone la corona de laureles. Pero no se entiende si ella se estaba yendo, ¿por qué después los dos juntos están llegando a este otro lugar? ¿Dónde está este lugar? ¿Dónde está el otro lugar? ¿Por qué no interrumpían la escena estos informantes y directamente les contaban ahí? ¿Por qué se tenían que mover del lugar? No sabemos. Aparte, hay una teoría de guion que indica que, especialmente con el montaje, la audiencia puede detectar la temporalidad de los hechos si hay una elipsis. Una elipsis es cuando hay un salto narrativo entre un acontecimiento y otro, pero no se cuenta lo que hay en el medio. Eso se llama elipsis. En este caso, en el cine y en televisión y más, en el medio audiovisual, las elipsis de noche a noche no parecen elipsis. Pareciera que transcurren en la misma noche y una atrás de la otra. Puede haber una elipsis de día a día. La gente entiende cuando una cosa transcurre en un día y después transcurre la siguiente escena en otro día si las dos son de día. Es como que se entiende más. Ahora, si es de noche a noche, cuesta muchísimo entender la elipsis narrativa. Así que el error técnico de estas dos escenas es ese, que hay una elipsis en el medio, pero qué pasa en el medio no sabemos. Y si es en la misma noche, no sabemos. Si es en la noche siguiente, tampoco sabemos. ¿Por qué? Porque en el medio de estas dos escenas falta otra escena. Falta un corte a otra cosa y después volver con ellos. Esto va a volver a pasar más adelante en la trama porque nos vamos a ir con Gandalf y la no Frodo, la Frodo mujer. Están yendo ahí por runo, buscando runo, lo que sea, están perdidos. Bueno, esta trama ya es aburrida en la primera temporada, acá más. Y Gandalf está buscando su bastón, que no sé por qué le están dando tanta importancia al bastón, cuando tanto en el libro como en la película de la Comunidad del Anillo, Gandalf pierde su bastón y después se hace otro nuevo porque, bueno, no es tan importante. Y alguien los está siguiendo, así que Gandalf y Frodo agarran y ponen una trampa. Y la trampa consiste en poner dos piedras atadas con un cordel, pero a la altura del piso. Usted no sabía si eso se supone que tenía que activar una trampa o simplemente hacerla tropezar a esta persona, mientras él espera con una piedra a un costado y la otra, Frodo, arriba con una manta. Y ahí llega la persona, se tropieza, pero no queda muy claro cómo se tropieza, porque no lo vemos, o sea, se ve pero no se ve. Le tiran una manta, ya le cae la manta, ya automáticamente Frodo está abajo y descubren que es la versión femenina de Sam, Samantha. Todo el montaje de eso lo voy a poner acá, pero está muy mal cortado. Está muy mal cortado los acontecimientos, la continuidad de los hechos. Y aparte, los hobbits, que no son hobbits, porque no les pueden decir hobbits, porque no sé por qué no tienen los derechos de la palabra hobbit, no son tan pequeños como para que un cordel al ras del suelo haga tropezar a alguien. Siguen teniendo pies humanos, o sea, son chiquitos, pero no tan chiquitos. O sea, eso no haría tropezar a un niño porque va a hacer tropezar a Samantha. Cuando lo vi, ¡ah, Dios! ¡Dios! Eso es mal cine y mala televisión, niveles de Obi-Wan que no vi. Y de esa trama, ¿qué quieren que les diga? A ver, descubren cómo salir de una especie de vueltas en círculo por una cancioncita que habían cantado los Harfuts cuando estuvieron en esa zona y se fueron para el oeste. Y esa canción los ayuda a ir hacia el este, no hacia el oeste. Entonces, ¿en qué momento la cantaron y por qué? Si se estaban yendo, es como que debía ser al revés la canción. ¿Y por qué vivían ahí? Nadie sabe si es un desierto. Y alguien los está espiando, etc. ¿Qué van a hacer ahí? No sabemos, porque obviamente todo esto es inventado. Estas Froda y Samantha no existen. La relación que tenga Gandalf con estas personas tampoco. Gandalf llegó a la Tierra Media por barco. La primera persona que vio fue a Kirdan y los anillos de poder ya existían. De hecho, Kirdan le da su anillo de poder a Gandalf. Y Gandalf, de hecho, no me acuerdo si fue el último en llegar o de los últimos, porque ya habían llegado Saruman y los dos magos azules, que sí fueron para este lado, así que capaz que nos encontramos a los otros magos. Probablemente aparezca Saruman, no me sorprendería, pero quién sabe. En fin, qué decir de este primer capítulo, más allá de que es bastante mediocre. Todo lo que pasa no se entiende muy bien. O sea, por ejemplo, tenemos a Sauron en Mordor y se deja atrapar por los agentes de Adar, que pensé que se había muerto, es otro actor, pero bueno, que ya capturaron a todos los humanos. O sea, se fue Galadriel y qué pasó con el Endil y los hijos, que no deberían estar acá, pero no importa. Ya se fueron todos y a la mierda la gente, listo, los recagaron. Y se deja atrapar Sauron, yo pensé que iba a conquistar a estos orcos, pero no, no, él tiene otro plan. Ahora, si Adar y todos estos orcos odian a Sauron y lo quieren matar, ¿de quién fue el plan para hacer explotar el monte del destino? ¿De quién fue el plan para crear Mordor? ¿De Adar? ¿No era de Sauron o era Morgoth? ¿Quién puso la espada llave? ¿Quién armó toda la trinchera y que se rompa todo y etcétera? Yo pensé que lo estaban haciendo por Sauron, pero aparentemente no. ¿No? Entonces, ¿de quién fue la idea? O sea, ya sé que es una de las tramas más estúpidas de la historia de la televisión, pero es como que, bueno, ya está, ya pasó, no importa. Y aparte, habían hecho todo eso para que se oscurezca el cielo y estos orcos puedan estar a la luz del día, pero hay luz en Mordor ahora. Hay un montón de sol, entonces no entiendo por qué hicieron todo. En fin. Ahora, la pregunta va esta más que nada a los fans de los libros que están por alguna razón viendo esta serie. ¿Cuál es hasta ahora lo que han adaptado que más, más les ha molestado a ustedes y que odian con toda la razón del mundo? Díganmelo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto el video. Muchas gracias a los miembros del canal por seguir acompañándome. Lo que siento se resume en una palabra mil gracias. Vamos a tener bastante más contenido estos meses porque se viene la serie El Pingüin, se viene lo de Agatha y vienen otras cositas más, así que volvemos al ritmo de las series. Le agradezco a mi amigo Ale Vitali por estar ayudándome a componer música original y les recomiendo, si les gusta la fantasía, la review que hice de La Casa del Dragón. Díganme qué les parece esa también. Nos vemos en el próximo video y corte. No sé dónde dejé mi anillo único, me voy a morir. 40 libras creo que me había costado. Mátenme.